Música Yo soy Sofkwasan y hoy dia les traigo un pequeño video Mostrando mis cartas antiguas del año 1995 y 2000 Bueno, voy a partir por mi carta favorita que es Pichu Esta es mi carta favorita, no se cuanto vale, osea vi que valia unos 50-20$ Y no se cuanto costara ahora que han aumentado de precio algunas, no se porque Pero esta es, y esta en buenas condiciones igual, mas o menos no se la tiene esas cosas Pero esta buena Ah, y ahí se da blue Tengo un par de chayas, de cartas, que no importa mucho Chicorita Bueno, tengo la linea voluntiva completa de Megamium Pero, Megamium tiene un detalle, es de la primera edición Según esta pagina, que no muchos confian en esta pagina Cuesta esto Pero no se, igualmente no creo que la venda Bueno, también tengo esta, que no estoy muy segura para que sirve Pero la tengo, y es antiguo Estos Un brock Un brock Un brock Sun, Sunryu No pronuncian muy bien los pokémonis tampoco Un bonita Un invasor Un invasor Un invasor Un invasor Un ibi, primera edición Un invasor Un Charmeleon Un Charmeleon Un Charmander Y una de mis favoritas, otra de mis favoritas Vaporeon Es muy bonita esta carta Está en buenas condiciones Bueno, entre comillas Ahí está medio Rayado Bueno, otro que tengo es un Flaren Un Flaren Y un ibi Eso ha sido toda mi colección de cartas antiguas Antes tenía más Pero las vendí Eh Y bueno Aprovechando que estoy mostrando cartas antiguas Voy a mostrar la primera carta que tuve en mi vida Que fue esta Que si bien no es tan antiguo Es del 2006 Más o menos Que yo empecé a jugar en el 2009 2008 Y me regaló un compañero Me regaló esta carta Que tiene este logo aquí De la Me imagino que es de la edición De donde venía Y aquí se dobló Pero Esta es la primera carta que tuve Eran bastante bonitas Ah, y le puse mi nombre Ah Sos guasán Y concluyendo con el video Estas han sido todas mis cartas antiguas Tengo muchas del 2000 De la época de XI Sobre todo Y algunas de Sol y Luna Y algunas de Black and White Y de Diamante y Perla Que mostraré en otro video Y en el próximo video Voy a hacer una apertura De De una Elite Trainer Box No me acuerdo de qué Cuando llegue voy a ver Y eso Chao No me sería muy raro Mejor digo chao Chao, chao, chao 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 Chao